Mi canal de Fergas, tú ¿Qué tal amigos de Fergarage? ¿Qué creen? El día de hoy es 22 de junio y hoy es día mundial de nuestro amado bochón y venimos con todo y lluvia, está la lluvia por todos lados y aún así nos lanzamos, van a ver todos los bochóns que están llegando, venimos desde Volkswagen Norte con todo y la lluvia, pero los bochóns vienen y nada los detiene como siempre, vengan y vamos a ver todo lo que hay aquí. Vean estos bochóns así como lo ven los Hot Wheels, el RLC, ¿se acuerdan que tiene arriba su tabla de Zorv y demás? Pero este es en la vida real, vean, una calidad de autos increíbles. Inclusive si ven los interiores con luz, sonido, está increíble. Para los que les gusta el tipo Barbie, el roja, vean esto, acomodado este con tipo, ¿qué es Toy Story? No lo sé, tú dime. Veo que les gusta Toy Story. Es un sueño esto, miren, todos los que les gustan los bochóns, vean esto, es un sueño. Puros coches que están, que se ventilan solo a base de aire, que eso es lo que les gusta, ¿no? Este es el Volkswagen, Volkswagen Beetle. Este es el año 62 del Beetle, desde hace 62 años que existe el bochón y esta es una celebración mundial, en cualquier parte del mundo van a ver esta celebración. En México se empezó a celebrar a partir del año 95 y desde ahí tenemos este evento completamente lleno de Volkswagen, vean esta, Volkswagen, Caribe, Safari, vienen varias combis y ya están llegando los de la otra sucursal. La verdad es un sueño estar aquí parado entre tanto bochón, increíble de verdad, si tienen la oportunidad de verlos y si no, veanlos con nosotros aquí en Fergarage. ¿Qué tal? Mucho gusto. Andamos persiguiéndolos nada más para ver que tanto, que está buena la lluvia, ¿no? ¿Qué tal? Tú eres de Cero Oxido, ¿no? ¿No? ¿Qué tal está la lluvia? Nada, nada, nada. Como al bocho, yo digo, al bocho nada lo destino. Nada, nada, el mal tiempo, hermano. Aquí estamos. ¿De aquí a dónde van a ir al coche? De aquí nos vamos al fraccionamiento del parque. Pero aquí se va a dar el banderazo oficial por parte de las autoridades. Ah, genial. Bien, todos en caravana al fraccionamiento del parque. Ah, perfectísimo. Pues ahí seguimos entonces, seguimos de uno. Nos vemos igual. Gracias. Pues miren, estamos aquí con Emilio Bando. Emilio Bando, él es aquí el gerente de Volkswagen Altabrisa. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estuvo el evento de Volkswagen? Pues, de Volkswagen, ¿no? De Volkswagen, ¿no? De Volkswagen, ¿no? La realidad es que ni el clima los detuvo, ¿no? Exacto. Porque tiene el corazón de Volkswagen tatuado. Fíjate, que me decía el óxido, me dice, el bocho no le detiene nada, así que igual, aunque hubiera lluvia, viniera, ¿no? Tiene la Volkswagen tatuada en el corazón, ¿no? Sí. La gente muy entusiana, familiar, seguramente bastante familiar. O sea, se pueden ver todo tipo de vehículos, unos muy conservados, algunos modernos, pero... Y los oxidados, ¿no? Que veo que es su nombre, ¿no? Ellos son los oxidados. Así es. No, está genial. ¿Y tú qué sientes como ser parte de Volkswagen y ver tanto, tanto auto? Pues digo, la realidad es que, independientemente de que trabajo para esta gran marca, también desde niño siempre me tocó viajar en un Volkswagen, una copa, mi papá tenía, pues, el conocísimo bocho, que me tocaba irme hasta atrás, ¿no? En la parte de la cacuelita de atrás. Ah, ya, ya, ya. Y pues la realidad es que es bonito ver cómo una marca, pues, llega a impactar en la gente, ¿no? Como... Definitivamente. Después de 70 años que está cumpliendo la marca, pues, la realidad es que la gente la tiene en la familia, sus corazones, pues, es parte de, ¿no? Definitivamente. No, la verdad es que sí es un ícono completamente el Volkswagen, ¿no? Y no sé si hay algún plan para el Veedle, vimos que lo descontinuó últimamente, ¿no? Lo van a volver a sacar en algún momento, no hay planes, ¿no? La verdad es que la planta no ha mencionado nada al respecto, no hay ningún proyecto que al menos a nosotros hayan compartido, no creo, honestamente, que este, pues, es un vehículo que ya... Sí, pues, bueno, ¿quién sabe? De repente nos sorprenden con cosas de algún eléctrico o algo, no sabemos, ¿no? Que no, entiende que no. Así es. ¿Quién sabe? Pero, pues, al contrario, pues, un gustazo y qué gusto que tengan esta colaboración con tanta gente, con tanta familia y que lo reúnan sobre todo, ¿no? Bienvenidos aquí en Volkswagen. Alta Brisa. Cuando guste. Un gustazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias. Mira, este es un detalle porque son coleccionistas en tu casa. Ah, acá. Mira aquí para él. Super coleccionistas. Guau, muchísimas gracias. Para que tengas unos carritos más. Mira, puro, puro, alguien, bueno. Sí, pues, es parte de la idea, ¿no? Muchas gracias. Un gustazo, ¿eh? Que estén muy bien. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Pues, miren, ya está a punto de dar el banderazo inicial de esta caravana del Día Mundial del Bocho, bajo la lluvia, nada nos detiene aquí. Y sobre todo los bochos, ¿no? Sabemos que va sobre cualquier lugar. Miren esto, estamos a punto ya. En cualquier momento empieza el banderazo. ¡Gracias! 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 ¡Ahora esta muy buena! ¡Bastante bien! La lluvia nos está tan fel Quadro para llevar Portugal Laagem legislation Ortiz mañana y Estuvimos que horrific ¿Cómo ven? McGrody si de hecho yo anteriormente llegué a tener un bolsito ya tiene unos 15 años pero de que año era el bocho? era el motor de los 99 ah pues estaba bueno ah ese ya era el motor tromado no pero digo si era full inyección era full inyección yo llegué a tener uno carburado era del 85 creo que del 91 para atrás llegaron a venir carburados ya más adelante ya venían el sistema full inyección que pasara un poquito más complicado pero pues era la tecnología de ese momento pero pasaron las condiciones en que está el oye y el full inyección ya usaba el decongelante ahora si? no 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 a poco seguía siendo real light? no los bolsitos son enfriados por aire no me parece que este chico sea muy listo pensé que el full inyección si fíjate no 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 creo que pues era el sistema eléctrico que pues en el caso que si querías modificarlo pues era mucho más complicado no man porque pues ya tenía un poco más de tecnología ya no tenia el que le llaman el puerquito ese donde llega toda la energía no? no 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 me acuerdo abajo del asiento del lado derecho ah bueno es que el tuyo era diferente ajá pues tenia el famoso puerquito solo recuerdo que en su momento si se te llegaba apagando era mucho más fácil las instalaciones de ellos como que me tocaba a mi ese si se te llegaba apagando le pegabas y se prendía otra vez el coche jajaja si si no el más del bolsito es que pues si le sienta tantita agua al motor o algo pues si de volada ahí queda como ves los bolsitos? pues bastante bien hay buenos modelos no? bastante bien ok si hay niveles modificaciones hace rato vi que había más pero pues ya por el desgraciadamente por el más que iba pues no no pudieron quedarse pues es una lastima porque pues por el día como que es un día muy emblemático los que tienen puestos claro y ves asi ves que los bochos aunque llueva trena lo que se aquí siguen los bochos claro no si son de batalla pero pues ya las lluvias los charcos y todo pues corres el riesgo no? no cualquiera quiere arriesgarte tres dos días que haberse tirado y en realidad pues cualquier auto que los bolsitos tienen un poquito menos riesgo pero su diseño que tienen como que el que está muy redondo el agua tiende a irse el motor si puede ser que le ponen unas ventanillas atrás no? creo que son de plástico un rato que le ponen ahí si si pero veo que varios tienen como que lo que viene siendo la separación de las tapas mira ese es el dragon ball la combi dragon con su carrito de maíz es el shanglong allá creo que es burlack pero está bonito ahí en medio hay su señal de celular ahí jajaja es lo padre de estos coches no le puedes hacer mojicaches como quieres y hoy como en este concurso trajeron de todo había unos oxidados había unos zaparrillos cuando llegué había muchísimos más pero los aviento la lluvia ya se paró pero pues ya la mayoría decidió no se esperó porque ya no está lloviendo para nada igual es diferente no? ahorita se puede ver como dice que trae luces en el día no se notaría mucho si claro de hecho creo que mañana hay otro evento y pues creo que ese sí ya se prolonga veo que más bien lo que está de moda es los ojos de ángel que le llaman casi ya todos traen sus ojos de ángel si de hecho justamente creo que comparten esto lo modernizan con los jeeps yo tenía exactamente este coche en este color fíjate le lleva el caramelo jajaja como me encantaba ese coche lo tuve durante un montón de años en ese momento igual tenía esta división era negro con verde de acá para arriba era negro y de acá para abajo todo era verde y casualmente era el verde onyx y en ese momento estaba saliendo la Jeep Wrangler no man en ese verde verde onyx le modificaste algo? si si tenía ring 17 tiene la suspensión ajustada motor cromado ahí tengo algunas fotitos pero o sea estético además estético si tenía alerón es lo que te digo tenía la tapa del motor digamos como que separada las lupas de hecho inclusive se le llevó a quitar la fase tenía unos neblineros acá empotrados ah que chido tenía asientos de cubo por dentro estaba enfibrado de hecho las puertas tenía los cristales eléctricos y tenía 13 ¿estas de haber vendido caro entonces? pues en ese momento lo vendí por partes lo vendí por partes que una vez que les inviertes pues ya a menos de que salen que le guste y te pague pues lo que le has invertido porque pues fuera de eso no ahora sí que es puro hobby no le puedes recuperar la la inversión o difícilmente ajá es muy difícil te digo a menos de que digamos alguien que le guste pues te ofrezca lo que ya le invertiste pero fuera de eso no no le recuperas o lo mejor ahora ya que ya lo descontinúa además a lo mejor ya tiene más cargado no? totalmente igual todos los autos subieron de precio de hecho en su momento me acuerdo que quería esta parrilla está bien bonita está bien bonita le da mucha vista lo único malo que fue los asistores del bolsito son estas no son muy caros de adquirir pero siento que pues bueno o no eran a lo mejor no? no eran a lo mejor ahorita ya se hubieran sí yo me acuerdo una salpicadera la compré creo que 300 pesos 300 pesos o las suspensiones 200 600 pesos del amortiguador inclusive hasta para ajustar a la suspensión pues no era tan complicado buscar a alguien que le quitara los muelles y bajaba quedaba duro eso sí pero pues estéticamente se veía muy bien aquí con la lluvia luego que le cambian los de tambor por los de disco también de hecho bueno dijiste que tenía la full injection y traía los a los delanteros solamente los delanteros ah de fábrica ya? traía ya de fábrica discos de freno traía discos de freno ah no de hecho creo que la mayoría de acá en sí en realidad no he visto alguno que sea por así decir clásico pero veo que son como que 80 a la verdad no sé reconocer por años pero basándome al tipo de de faros que tiene luego que la mayoría lo remodifican si lo vuelven a modificar claro y le quitan las ahora si que no sabes como ahora si te das cuenta de lo que tenían los faros alargados pero no he visto tantos de esos este por ejemplo es de un año anterior posiblemente porque a lo mejor y se lo pusieron pero con este te das cuenta rápido con los cuartos si igual este detallito por ejemplo que tuve el modelo 99 ya no traía este este acabado el cromado el cromado el embellecedor pero ese eso a lo mejor ya lo modificaron pero hay que decirlo como van y le quitan este detalle pero te digo en el bolsillo hay de dónde jugarle y aquí que le quitan la defensa y cambiar la apariencia aquí en este caso creo que tiene los tibars los tibars en este caso veo que le tienen cambiado igual aquí las no sé cómo se llaman pero esos ya son abatibles ándale tiene el antifaz y este que le llaman el ala de tiburón acesoro que está bastante bien que es completa ya es completa porque ya es bien fácil abrirlos ya no traen los los cuadraditos negros el que trae la ventila así era bien rápido abrirlo a mí se me quedó varias veces la llave de este le pegaba y ya te llevabas tu coche otra vez claro y si no ya con eso pues bueno quizás acá igual acá atrás tenía algún truco o algo pero en su momento siempre los quise poner pero ya no llegué a a esta modificación fíjate que yo llegué a tener estos y precisamente el este que le llaman aleta de tiburón fue así como que lo más que le hice al coche de hecho inclusive estuve a punto de meterle el quemacocos pero bueno me comentaban que pues como el techo es algo arqueado ajá no tiende a filtrar ah no mal y pues ya aparte que pues era como que en su momento un poquito cara un poquito cara la instalación pues corrías ese riesgo no y aquí con las lluvias que parecen que te echan cubetas sí no yo sí como que un poquito me gusta así como que muy pulcro me acuerdo que los donde los dejaban se veía creo que le ponían silicón ajá no me gustaba como se veía casi todos los que lo instalaban pues solamente así lo dejaban se veía un poquito la imperfección ¿tú no le metiste a los tacos? no 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 están buenos los tacos acababa de comer antes de venir que lo curioso es que eso también el que está dando los tacos es parte aquí del club de ah sí de los bochos está bueno es ahora mucho el taco sí 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 y y 2 y e e e Miren, estamos con Baruch, él es del Club Péroxida, ¿qué tal? ¿hace cuánto iniciamos? Ya tiene 16 años, y pues yo en el Club Péroxida, ¿y cómo se llama? Normalmente sí, lo que pasa es que el auto era blanco, entonces, no, yo lo porten, se lo daíamos jalatero para, ahora es la primera vez, él me invita a poner, entonces, exactamente, es el Torres, la voz de Tortuga, así se llama, y bueno, pues él me invita a participar en el Club, y pues yo ignoraba igual todo este rollo, él me decía que había que ponerle un nombre al carro, él le preguntaba qué nombre le ponemos, yo le decía, pues sé, entonces cuando empezamos a participar en los eventos, este, pues, ¿cómo se llama el auto? Yo le decía, no tiene nombre, y él le puso, no, pues el Ferla. Oye, ¿cuál sería tu mejor anécdota que has tenido con tu coche, o con algún bolcho en general? Pues mira, te comento, este bolcho lo armé, este, junto con mi papá, que ya, 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 ya descansó, está mejor que nosotros, ¿no? Y pues como anécdota, pues te puedo decir que, que gracias a él, este, le fui metiendo más ganas, ¿no? Ah, ya. Siempre hemos tenido Volkswagen en la casa, ¿no? Él fue bolchero de, bueno, desde la ciudad de México hasta que íbamos acá. Ah, no, man. Y este, pero este fue el primer bolcho que, que este, que empecé a armar, y este, y lo armé en conjunto con él. Ah, bueno, o sea, desde cero lo empecé a armar. Así es, así es. Ah, eso es padrísimo, ¿no? Ah, como lo ves ahora. Es el mejor recuerdo que puedes tener de tu mamá, ¿no? Sí, así es. Eh, pues ya tuvo diferentes estilos, desde el bolcho normal, a un poco medio tuneado, y hasta ahorita que el, el estilo que tiene es un Cal-Look, así se llama. Ah, porque de California, ¿no? Exactamente, el estilo californiano, exactamente, por la tabla y todo. ¿Y la tabla es funcional, tal cual? Sí, es el original de surf. Qué chido, no, man. Y es nada más ese estilo del coche. ¿Y aquí no te da cosas que se la oyen a volar o algo? Bueno, no, ya nos acostumbramos cosas que siempre. Siempre está allá. No, digo, es genial, ojalá que no. Y pues igual está personalizada, este, ¿a poco? Tiene unos, este, escualos de los dos lados. Ah. Si gusta la puedo bajar. ¿Y alguna vez, no? Ahorita la enfocamos. ¿Y alguna vez la ha usado alguien para el mar, no? No, desde que yo la tengo, no. ¿Va una de esas, no? Sí, igual, sí. Sí, porque es funcional. Ah, no me había visto que tiene que marco, no me había visto. Sí, igual es funcional. Wow, nomás. Pero ese no venía de fábrica, imagino. No, igual fue esto. No, más está padre. Fue esto. Que es lo que me comentaba acá, Rafa, que nos dice que a veces había un poco de filtrado, por eso a muchos les daba miedo a ponerlo, ¿no? Exactamente. O lo que hacían muchos ojalateros, que planchaban el techo. O sea, si se ve curvo y no continúa la estética de la curva, lo planchaban, pero sí se veía. Ah, claro. Y por eso como lava agua. Ajá. Llegamos a edificar un bolsito y no creo que en ese tiempo, pues igual, no como ahorita que pues ya hay más técnicas y todo para las instalaciones. No creo que en ese tiempo te hacían comentar como el techo. Al ser curvo, pues era muy complicado. Bueno, al hacer la instalación, como dices, hay que enplanarlo, enplanarlo. Exactamente. Ahora actualmente veo que ya lo salí. Ya está más estético. Ya viene más diseñado. Por fuera es blanco con cromos y adentro es blanco negro. Güey, y al ser pequeño el volante, ¿no te es más difícil el momento de, digamos, de...? Pues un poco. Un poco porque el Volkswagen no tiene guía hidráulica, ¿no? como se conoce. Claro. No, es más mecánico. Y mientras más corto, es más, este, un poco duro. Claro. ¿No? No. Inclusión trae la palanca escata. Es una palanca escata. Sí, así es. Una palanca cortita. Y pues tiene cristales eléctricos. Sí. ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Cómo viste el evento con la lluvia? Fue algo diferente totalmente. Hubo una muy buena reacción de parte de la gente, ¿no? Aunque el tiempo estaba malo, la gente salió a lucir sus autos, que era la intención. Bueno, pasa mucho que los bochos les atacan mucho el agua. No hubo ningún problema, ni que se la apagaran. Al contrario, es más fácil que un auto común se quede tirado y un bocho parecen anfibios, todos no se quedan en el agua. Sí. Sí. He visto de repente que parece, no pasan los coches y pasa un bocho ahí como si nada, ¿no? Exactamente. Sí. Así es. Oye, ¿qué tal la acústica del bocho para el agua? No, bien. ¿Quieres escuchar tantito? A ver, a ver, a ver. Tiene una canción que es el icono del auto. De la perla. Sí. 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 Sí representando al club cero óxido, con el perro, su madera adictiva, representando al club cero óxido. Wow suena, la calidad está buenísima eh, un poquito de lo que tiene el ámbito. No, está súper bien, súper muy bien balanceado, inclusive la flexión de los medios, junto con el buffer, sí está muy parejo. Está muy parejo, ahora sí entiendo ya que la metes a confusar y todo, lo habías comentado. Te digo, en cuanto al audio, tiene tres años apenas que la empecé a meter. Porque antes nada más era la puesta al exterior. Pero pues ya, para cambiar un poco, se puede que le pusimos el audio, bueno sí tenía audio, pero más tranquilo. Es de un par de doces, ¿no? De doces, doce doble bobinas. Son de competencia. Si, claro. Y al ser porteado el cajón, veo que aquí tiene mucho más. Exactamente. Si alguien los quiere seguir, ¿tiene una página abajo? Tenemos una página, la página es el club cero óxido. Ok. Y pues ahí están todas las actividades que tenemos. Y si alguien se quiere sumar a ustedes, ¿se puede sumar? Claro que sí, ya sea que se comunique con el presidente que es Carlos Lara o con un servidor y con mucho gusto les brindamos las puertas abiertas, ¿no? Perfecto. Para cualquier, no somos exclusivos bolcheros, somos multimarca. Ah, ya. Entonces, cualquier auto es bienvenido. Perfectísimo. No, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Un gusto. Esperamos que les haya gustado un poco la proveita. Está increíble la verdad. Si vienen mañana, pues van a ver la magnitud. El año pasado, como te comentaba hace rato, metimos 450 carros. Wow. No, pues ojalá se repita mañana. Ojalá, ojalá se repita mañana. O más, ¿no? Sí. Pues ahí está. Un gustazo. Bienvenidos. Muchísimas gracias. De nueva cuenta. Gracias. Hasta luego. El canal de FerGarach. El canal de FerGarach. Ooh. El canal de FerGarach. El canal de FerGarach. Yeah.